Mírate más en medio de la pista pa' que veas ¿Cómo me pongo si te venía? A ti te gusta que te vean y yo te amo como sea Vamos pa' lo hondo antes que bajes la marea Eres tan hermosa, tan dulce, tan increíblemente apasionada, ¿eh? No digas nada más ¿Qué tienes? ¿Te da vergüenza? Sí, sí, un poco, es que no tengo mucha experiencia Yo tampoco ¡Ay, qué mentiroso eres! Es la verdad Yo nunca había estado con una mujer como tú y eso me hace sentir inseguro No quiero decepcionarte ¿Decepcionarme? Últimamente hemos compartido mucho tiempo juntos He ido conociéndote, Isabel He aprendido a respetarte Y empecé a desearte cada día más Ahora siento Ahora siento que te necesito Tú eres la mujer que yo siempre he buscado No quiero perderte Yo tampoco te quiero perder Dame tu amor Déjame sentir Que los sueños se hacen realidad Dame tu amor Te quiero sentir Y quemarme en tu piel Y seremos como uno Hasta el fin Y seremos uno solo Hasta el fin Así que Isabel y Mauricio ¿Quién lo iba a decir? Hola, mi cosita linda Mi angelito Por fin vamos a estar juntos, mi amor Buenos días Buenos días Buenos días Quedé dormida ¿Sí? Sí, me imagino que tuviste una noche muy agitada Encontré ropa regada en la sala Ropa tuya y de alguien más Pero esta mañana ya la ropa había desaparecido Supongo que Mauricio se fue temprano Mariana, yo... Acabo de hacer café ¿Te sirvo? No, 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 no Y no quiero que pienses mal de mí No, pero para nada Yo no pienso nada malo de ti Además, tú no tienes que dar ninguna explicación Amiguita Es tu vida Yo la respeto Pero Reconozco que me siento muy feliz por ti Me encanta que tú y Mauricio estén juntos Yo no sé cómo pasó Te lo juro, no sé Estaba hablando con él y... Y cuando me di cuenta ya estaba en sus brazos ¿Te arrepientes? No No, no, claro que no Digo, Mauricio me ha dado una gran sorpresa Yo pensé que era un hombre superficial, vacío No sé que solo le interesaban las mujeres para pasar el rato Pero... Pero ahora que lo conozco bien Me he dado cuenta que... Que Mauricio es un hombre serio Es responsable, honesto y... Y sobre todo muy auténtico en sus sentimientos ¿Qué? ¿Qué? Nada Yo no he dicho nada ¿Qué? ¡Qué rato! Bueno, Ernesto No... No esperaba encontrármelo aquí No... No tenía idea que usted sabía lo de Daniel Ya no me contó lo que pasaba Llegué temprano Hasta pude acompañarlo Mientras lo hacía Ayudé a afeitarlo Quiero que esté bien Que esté cuidado Que no parezca un moribundo Daniel no se va a morir, don Ernesto No vamos a permitirlo Y va a salir de eso Usted verá ¿Estás seguro? Seguro que no me estás engañando ¿No tengo razón para engañarlo? Claro que sí Yo estoy viejo He tenido varios infartos He estado grave muchas veces Y me ocultan cosas Cosas como esta de la gravedad de Daniel No es tan joven Tan valiente Si pudiera me daría mi vida No, no diga eso La última vez que hablamos Lo traté muy mal Fue muy injusto por él Llegué hasta decirle Que ya no lo consideraba Hijo bien Y eso no es cierto Si no quisiera En lo profundo de su mente Y de su corazón Él creyera que no lo quiera Él sabe Él sabe que usted lo quiere, don Ernesto Él lo sabe, además Él lo está escuchando ¿Tú crees? Sí En alguna parte de su mente Daniel sabe lo que ocurre Él Él nos escucha Sabe que lo queremos Que lo admiramos Y que Que esperamos que él regrese Que él vuelva con nosotros Ábrele Ábrele Daniel 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 soy yo Ernesto Hijo Hijo Regresa Por favor No nos dejes solos Todos Necesitamos Hijo Así es hermano Tienes que reaccionar Tienes que Que salir de ese estado Aunque sea para no darle gusto Ver aquí Montana Tienes que reaccionar Tienes que reaccionar Tienes que reaccionar Tienes que reaccionar Tienes que reaccionar